¡Aplausos! 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 Prenden a olvidarla en filmería Que tiene esta noche Dijo Dijo Como lo saben Es un hijo Dijo un gola y adiós Y de por tanto sonó Con un signo de interrogación Un sofre y choque así Se pegaba a través del rupido Rupido de mí No pido perdón No pido perdón Para que si me van a perdonar Por ti ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y nos faltó muy corta Me abandonó Como se abandonan los papas al viento Como el cristal de mi rapa de lejos Sando en el pecho subimos el trato Y fui tan torero por los callejones El fuego y el vino Que ayer el polero me chole Así no me dobló Me cuelga tan grave Neglaría el santo sacramento En el mismo momento Porque era la madre Y eso que yo Para no moviar con flores a María Para no sufrir al rato de apología Esta pana fría y alto va a barriar Para no comprarla con bisutería Y ser el pancoche que va en protería O la compraría Que está no reproche La mujer La mujer y alto va a barriar Que tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días Diecinueve días